Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, invocamos tu presencia para que nos dé la gracia de leer tus sagradas Escrituras y ellas nos lean a nosotros. Te pido que envíes tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría, discernimiento, humildad, mansedumbre, para saber profundizar, reconocer, obedecer y dejarnos guiar por ti, Señor, como buen pastor que tú eres. Y te ruego que todo se haga conforme a tu voluntad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, me siento de verdad muy gozoso en el Señor. Comenzamos el Nuevo Testamento, la historia de la salvación cumplida. Hemos leído todo el Antiguo Testamento que viene siendo todas las profecías, todo, todo este donde el Espíritu Santo obraba, pero escondidas. Como, 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 como por decirlo así, bajo, bajo la sombra, actuando el Espíritu Santo, porque ahí estaba, pero no se le conocía todavía. Por eso decían el Espíritu de Dios o el ángel o la fuerza de Dios. No, no era un conocido y ahora lo vamos a conocer, especialmente empezando el libro de los hechos de los apóstoles. Pero vamos a empezar a conocer la vida de Jesús. Para nosotros los cristianos esto debe de ser de gran alegría, de gran, gran de gozo. Y no se imaginan cuánto anhelaba llegar aquí. Así que bueno, hoy me encuentro muy contento. Vamos a continuar con el Evangelio de San Mateo. Capítulo 1. Libro de los orígenes de Jesucristo. Hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y este de sus hermanos. Y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Fares y Será. Fares fue padre de Esrón y Esrón de Abraham. Aram fue padre de Aminadab, este de Nahazón y Nahazón de Salmón. Salmón fue padre de Boaz y Rahab su madre. Boaz fue padre de Obed y Ruth su madre. Obed fue padre de Gesé. Gesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido la esposa de Urias. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asá, Josafat, Joram, Osías, Joatán, Ajás, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliasim y Eliasim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. De modo que fueron catorce las generaciones desde Abraham a David. Otras catorce desde David hasta la deportación a Babilonia. Y catorce más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José. Pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Mateo capítulo 2 Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que estaban, a los que enseñaban la ley del pueblo y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá. Porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que la estrella se había aparecido. Después los envió a Belén y les dijo, Vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño. Y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino. Y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron, le adoraron, abrieron después sus cofres y le ofrecieron los regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes. Así que regresaron a su país por otro camino. Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta. Llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado. Y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de dos años que habían en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están y no quiere que la consuelen. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvieron a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arkeleo gobernaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir para allá. Conforme a un aviso que recibió en sueños, se dirigió a la provincia de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así había de cumplirse lo que dijeron los profetas. Lo llamarán Nazareo. Mateo capítulo 3 Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía, una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida era langostas y miel silvestre. Venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región del Jordán. Y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Juan vio que un grupo de fariseos y de saduceos habían venido donde él bautizaba y les dijo, raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que les viene encima? Muestren los frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir, Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no de buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo en agua y es el camino a la conversión, pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el espíritu y el fuego. Ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, ¿tú vienes a mí? Yo soy quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y que posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo, el Amado. En él me complazco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, comenzamos con la vida de Jesucristo. Obviamente no se puede tocar todo en 15 minutos. Yo qué más quisiera. Y aparte que no, obviamente no lo sé todo. Pero empieza a hablar de la genealogía de Jesucristo. Yo mientras leía esto meditaba. Qué importante es saber de quién vinimos. Quiénes fueron nuestros padres. Y cuáles fueron sus acciones. Porque cuando nosotros sabemos nuestro pasado, podemos entender muchos de nuestros comportamientos. Si yo sé que vengo de una familia, por decirlo así, muy adicta a la droga. Por su gracia de Dios yo no vengo, pero digamos. Entonces entenderé por qué mi tendencia a la droga. Si yo soy que vengo de una familia de muy corajuda. Entonces entenderé por qué soy tan corajuda. Y al conocerme más, podré controlar más aquellas cosas que me caen, aquellas cosas que me hacen daño. Y a la vez estaré alerta cuando esté con mi familia porque tenderé a sacar lo que ya traigo dentro de mí. Pero si yo no conozco mi pasado, yo no sé mi historia, termino diciendo por qué soy así, por qué soy así, frustrarme y perder la paciencia y nunca saber por qué soy así. Entonces es importante entender nuestro pasado, lo que nuestros padres vivieron y todo, porque eso va a determinar mucho cómo somos nosotros. Iba a hablar de los magos, pero bueno, los magos eran, eran como los conocedores, por decirlo así. Es muy diferente la astronomía y la astrología. La astrología es pecado para nosotros. Que leer el, cómo se dice, el horóscopo y todo eso es pecado para nosotros. Pero la astronomía, estudiar las estrellas, estudiar el espacio. De hecho, el observatorio más grande, bueno, no sé si ya ahorita sea el más grande, pero en su tiempo fue el más grande. Está en el Vaticano. Mucha gente no sabe, pero la teoría de la evolución de los changos, fue un sacerdote jesuita el que la trajo a, la descubrió. Entonces, el estudiar la ciencia, eso no es, eso no es, no es malo. Cuando dice mago, se refiere a que lo estudiaban. Pero bueno, ahí había mucho que podemos profundizar. Pero bueno, no, no es donde me quiero quedar. Me interesa cómo dicen ellos, los magos dicen, porque venimos a adorarlo. Si ustedes leen la Biblia testiga de Jehová, dice, venimos a rendirle homenaje. Curiosamente, curiosamente Herodes, precisamente usa esas palabras. Avísenme porque yo también iré a rendirle homenaje. Adorar y rendir homenaje es muy distinto. Adorar es reconocerlo como Dios. Rendir homenaje es a una persona importante, como nosotros rendimos homenaje a los santos, por decirlo así. Entonces, no, no es igual. Bueno, no es como los protestantes nos dicen que les adoramos. No, les rendimos homenaje, que es distinto. Dice que abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. ¿Qué significan oro, incienso y mirra? El oro era para los reyes. El incienso era para los, hablando del mundo pagano, dioses. Y la mirra era con la que embalsamaban los cuerpos. Entonces, eso significaba que Jesús es rey, que Jesús es Dios y que Jesús es humano. Y bueno, vemos la Trinidad, la imagen de la Trinidad también. El otro punto que me llama la atención, dice que los que iban con San Juan Bautista, la gente dice, o los protestantes dicen, pero ¿en dónde dice que nos debemos confesar con otro hombre igual que nosotros? Ah, bueno, aquí está el primer ejemplo y vamos a ver muchos más. En Mateo 3, versículo 6, dice, y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jornal. Entonces, ya vemos, y en el Antiguo Testamento ya lo había tocado también, que iban a ofrecer su ofrenda y confesaban sus pecados al sacerdote. Ahora vemos cómo venían y confesaban sus pecados a Juan. La confesión de pecados no era nada nuevo. El cristianismo no se lo inventó. Ya se practicaba, simplemente que no como sacramento como lo hacemos hoy nosotros. Entonces, podemos ver cómo vamos a ir descubriendo lo que la iglesia nos enseña. Y lo último, me encanta la parte donde dice, este es mi hijo amado, en él me complazco. Ojalá nosotros al final de nuestro día, de nuestra vida, perdón, que luchemos la buena batalla y que el Señor nos diga, en ti me complací en tu vida. Porque hiciste lo que tenías que hacer, porque ofreciste tu vida, porque la viviste santamente. Oremos para que el Señor nos dé la virtud y la gracia de que el Señor, Dios Padre, se pueda complacer en nosotros a medida que vamos cambiando y mejorando. Y presentarnos ante el Señor, con la confianza de que Él será complacido. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Primero Dios, continuaremos mañana. La paz del Señor.